¡Volvimos! Después de un largo descanso de nuestro viaje a Perú Volvemos a tomar carretera, la moto, hacía mucha falta Vamos a hacer un viajecito corto cerca al volcán Nevado del Ruiz Es tan chévere, tan rico, no se imaginan lo feliz que me pone a estar haciendo estas rutas Nuevamente recorriendo los verdes de las montañas risaraldenses, caldenses, antioqueñas Salir del país es muy, muy chévere, conocer otros sitios, otras culturas, otros paisajes Pero Colombia tiene su encanto Bueno, ya estamos recogiendo la vía a Manizales Ya pasamos nuestro primer peaje Medellín, Manizales Vamos por Manizales Hace mucho tiempo nosotros ya habíamos ido a ese lugar que se llama Murillo Tolima Y entonces sí, la primera meta es conocer los termales del Sifón También nos han dicho que es un lugar muy bonito, muy acogedor, que vale la pena Ya les estará dando mis impresiones respecto a ese sitio Por lo pronto, maravillémonos acá con estos paisajes tan bonitos del eje cafetero Música 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 Bueno, llegamos a la ciudad de Manizales La buena noticia es que, aunque está muy, muy nublado el cielo, no nos ha llovido Acá hay una gotera, esperemos que así sea todo el viaje El clima está perfecto, está frío, pero con los trajes uno no lo siente Me encanta este frío, con esta neblina que está haciendo, en medio de estos árboles Y hay un intenso aroma a café tostado por este sector tan delicioso Ya me dieron ganas de tomarme un cafecito, pero no creo que por acá en esta soledad vendan uno aunque sea Porque vamos para un banco de niebla ni el hijo de madre Música Ya nos tomamos el agua panelita con queso Parada obligatoria para cuando uno está por acá, no estos fríos tan violentos Y ya está la carretera que nos lleva hacia el Parque Nacional Los Nevados Próxima parada será un sitio que se llama Laguna Neta Pero vamos a ver si esta neblina nos permite observarla bien No, 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 no Bueno, señores, esta es nuestra parada, Laguna Negra, un laguito muy bonito con este frío tan violento, ahí podemos ver, vamos a hacernos por acá delante de estos buses. Bueno, ya vimos la Laguna Negra, ahora vamos a dirigir hacia los termales del Sifón, hay mucha neblina y la carretera pues está en buenas condiciones, pero tiene uno que otro hueco, no es un bache, un huecazo, un tráter, entonces hay que estar atentos, no solo porque no se ve el frente, sino que hay que mirar el piso muy bien, vamos a no irse a un hueco de esos. Estamos a 7 grados de temperatura, pero la sensación térmica es mucho más fría. Bueno, tenemos acá el río, que pasa por el Parque Natural Los Nevados. Bueno, tenemos acá el río, que pasa por el Parque Natural Los Nevados. Bueno, llegando ya a los termales del Sifón, pues uno puede bajar caminando, pero la caminada es muy larga, así que decidimos bajar en la moto por esta trocha. Ahí dijeron, no, la carretera está buenísima, buenísima, pero pues obviamente para el que le gusta. A mí como estas trochitas no me gustan casi, aquí la vengo sufriendo, bajando en primera como una nena, pero bueno, aquí vamos. Sí, la gente que le gusta esta trocha bajan, pues puta, desesperados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.